En la capital de Chiapas, desde la escuela preparatoria número 2, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas atestigó el arranque de la entrega de becas para el bienestar Benito Juárez. En Chiapas se han beneficiado a 196,849 jóvenes con estas becas. Esta beca Benito Juárez la reciben las niñas y los niños de 0 a 15 años a través de sus padres, pero también es para la media superior como las preparatorias, para ustedes y es universal. Y nosotros le agradecemos mucho al presidente Andrés Manuel López Obrador que siempre esté pendiente de Chiapas. Nos está ayudando muchísimo. El delegado federal de Programas Integrales de Desarrollo en Chiapas, José Antonio Aguilar Castillejos, aseguró que con este acto se patentiza el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador de apoyar a la educación media superior. Soy Daniel Flores Meneses. Esta fue mi crónica.